Hola a todo el mundo, soy Jesús Marino, bienvenidos a mi canal de YouTube. Acabo de recibir ahora mismo por correos este paquete. Voy a abrirlo con vosotros para hacer un unboxing y veremos de qué se trata. Es un termómetro de los que ahora mismo tanto se utilizan de infrarrojos y pues vamos a analizarlo. Detrás de la intro comenzamos. Bueno, vamos a ello, vamos a abrir el paquete y nos vamos a ayudar, aquí de las tijeritas, para abrirlo. Bueno, aquí cortamos la caja. Bueno, pues aquí lo tenemos, nos corta un poquito la caja, pero bueno. Bueno, pues como os decía, nos retiro las tijeras. Esta es la presentación en la que viene. La caja se ve un tanto arrugada. Solamente te dice que es un termómetro de infrarrojos. Esa es la marca, H-I-Y, este es el modelo. Te explica que es un termómetro de infrarrojos que puede guardar en la memoria 32 registros. Que utiliza, pues, una pila triple A, que tiene tres colores, pues según la temperatura. Un año de garantía. Bueno, que se enciende automáticamente al pulsar. Que se apaga, pues, en unos 10 segundos si no estás trabajando con él. Y después el rango de temperatura en el que trabaja es entre los 32 y los 42 grados. Ya he visto otros termómetros que si está por debajo de determinado rango de temperatura, pues te muestra un error o te dice, pues, por debajo. Y si está por encima, pues te dice que está alto. Bueno, aquí le dan una tolerancia de un más menos 0,2%. Es muy poco. Sería preciso. De todos modos, yo, pues, lo compararé con uno que sé que me va bien de los de contacto. Un termómetro, pues, barato y sencillo. Vamos a abrirlo. Es lo que supongo que queréis todos. Yo probaré este termómetro y dejaré un comentario diciendo, es buen termómetro, no lo es. Aquí te viene una tarjeta también. Y vosotros, si a alguno le interesa, si parece ser que es un buen termómetro y a alguno le interesa, pues, me deja un comentario. Después de que yo deje el mío, tardaré, pues, unos días. Y si a alguno le interesa el enlace al aparatito, al termómetro, pues, me lo dice y, muy gustosamente, pues, yo le pasaré el enlace a cada uno de los que lo pidan. Bueno, abrimos, lo sacamos de la bolsita y vemos que es, pues, un termómetro muy sencillo. Bueno, los he visto así y son muy prácticos. Espero que este, pues, sea preciso. Bueno, aquí tiene una serie de pulsadores. Y, bueno, creo que este es el que, ahora está sin baterías. Este es el que hace que funcione el termómetro. Y este es para los registros. Esto es para ver los registros, subir un registro, bajar un registro, para ver lo que tienes guardado. Porque, como hemos dicho, guarda, puede guardar, a ver, 32 registros. 32 registros. La tarjeta, sencillamente, pues, son una tarjeta, te dice el modelo del producto y pocas cosas más. Y, bueno, es un certificado de conformidad. Bueno, lo dejamos ahí y vamos a poner las pilas. Poner las pilas que las he preparado por aquí cerca. A ver, son triple A. Son de las pequeñitas y hay que polarizarlas, pues, tal y como te indica ahí abajo. Y, bueno, ya sabéis que el muelle casi siempre va en negativo y el positivo, pues, va en nuestro termómetro. Ahora ya estaría operativo el termómetro. Y en superficies frías, por ejemplo, bueno, en la mano, pues, tendría que dar algo de temperatura. No tanto como en la frente, pero, bueno, 36,2, sí, pues, tengo la mano calentita. Y, a ver, esta por debajo, el reloj, por supuesto. Eeeh, vamos, me he preparado aquí unos vasos con diferentes temperaturas de agua. Este estaría muy frío. Este ya está, le he calentado un poquito más. Y, así, en progresión. Cada vaso que pongo, pues, se supone que está más caliente. Y vamos a ver si realmente nos mide, pues, las diferentes temperaturas. Vamos a ver en este lo que nos dice. Tiene que ser en la superficie del líquido. Porque, a ver, las paredes, sí, si llevan un tiempo el vaso, pues, puedes apuntar a la pared. Pero siempre, si, por ejemplo, las calentan en el microondas, puede que, si lleva un ratito, el cristal, el vidrio, todavía esté muy alto. Y, sin embargo, el líquido haya bajado de temperatura. Vamos a hacerlo, pues, en la superficie. Cuando está muy fría, pues, lo veis. Temperatura dentro de lo normal, un poquito. Temperatura dentro de lo normal, tirando alta. Fiebre alta. Muy alto. Incluso si pusiésemos en este, agüita de esta, pues, veríamos. No sé si resultará que la temperatura, bueno, la hemos subido demasiado. Están 39, 38. 38 sigue dando. A ver, si no nos vamos. Porque es muy difícil llegar a la temperatura positiva. Vamos a dejar que se apague. Lo veis, ahí está. Pues, vanillenta la pantalla. 37 grados, el mismo simbolito, el altavoz y grados centígrados. Es un manejo muy sencillo el que tiene este termómetro. No tenéis que andar complicándoos la vida con los que son así, tipo pistola y demás. Sencillamente, pues, aquí tiene el botón central. Y esto es para ver los registros. Acabo de encenderlo pulsando. Está apuntando a una zona que, por supuesto, da por debajo. Aquí está el primer registro. Es un 36,2 en verde. Este sería el segundo registro, un 38. Salería en rojo. 38,1. 37. 36,8. 38,4. 38,4 también. 36,2. 36,9. 38,7. Y aquí, en 37,5, está en la pantalla. Así que se aparecen los tres colores. Rojo. Amarillo y verde. Estas temperaturas altas. Y cuando pasa a 37, ya lo da en verde. Yo pienso que en 37 debería darlo en amarillo. Pero bueno, 37, pues, está bien. Y son en los 37,5 donde lo marca. Y si, pues, la temperatura es fría, pues ya os he dicho, yo voy apuntando al mismo vidrio del reloj. Por debajo. Y la temperatura es muy alta. Ahí, por encima. Bueno, pues nada, suscribíos a mi canal. No llegaba hasta aquí. Y ya os he dicho que lo dejaré en los comentarios. Para todos aquellos que queráis recibir el enlace tras deciros si merece o no merece la pena el termómetro. Y si está bien, si marca bien la temperatura en comparación con uno que tengo en casa. Que, pues, ya por el uso sabemos que da buenos valores. Nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos en próximos vídeos. Y nos vemos en próximos vídeos.